¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a la isla, cabrón. Vamos, tenemos que ir para ir. Bueno, yo voy para vos, Odín. Yo voy al rojo amarillo. ¿Dónde te vas a ir? Al rojo amarillo. Al cruce chatarra. Pero ya, yo te acompaño aquí a la isla. No. El smug siempre se va solo. Dije que el primero que matan. No, recién no fue el primero. Dije que en la partida que yo jugo vamos a dar. Es una demasiada casa mía. ¿Dónde vas a ir tú? Digo, pero con quién turner jugué. Eh, no, no, el internet es rebueno. Acá la voy a dar mi computador. Ya, de verdad, rosa. No, no, no. Sí, ¿y qué jugás con uno de esos computadores del Rayamawin? Un Rayamawin? ¿Qué estivo, Bosia? Con uno de los barbies. Sí. No, con un poder del colegio. Derrobo el PC Juego en una tabla con teclado Tiene más calidad Aquí no creo que alguien haya caído ¿Quién también? ¿Quién alguien va a hacer eso? Eh, tenso, Ana, y ustedes no Estamos dejando de volambarrar la cámara, eso es la llama ¿Qué vas a hacer con la llama? Déjamelo deforme A ver, vamos a ver la victoria no a la legendaria No, 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 no No, 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 no No, 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 no La voló deforme Falta la cabeza Uh, calleo alguien donde estoy ¿A dónde te fuiste? No Que ustedes dijeron que me iban a seguir Pero no me iban a seguir No me lo digo un cuento Bueno Más vivito para la otra Oh, me hizo cualquier daño Cree que llevaba piso Pero no llevaba nada Cree que llevaba piso pero no llevaba nada ¿Quién está tirando bombas de uno? Yo que soy choro Yo que soy choro ¿Tienes arcancer eso? Si, tengo una SCAR Buena Ah, ya no tengo SCAR Pero tengo una escopeta Tengo un fusil Ah, ya no tengo Hey Ah, ya no tengo Otra Tienes 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 Hecho Tienes 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 Es una vacuna, Kai No, 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 dame el potiquín a mí, dame el potiquín ¿Qué estás tranquila? No tengo nada, no tengo nada Un mago, esto es mío No, 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 no... ¿Pero qué es la otra parte? La otra parte es la otra parte Oh, esa.... Ah, tenéis toda la escudo Oh, a ver pasar esa pistola, yo creo que lo he probado Wow, si no, si no Ah, si no, si no, si no Ah, ya bueno Ya vamos al punto Pero que si vamos a meter primero No, no, no Bueno, voy este de arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viene la zona! ¡Viene la zona! ¡Viene la zona! ¡Nunca he sacado tanto metal! ¡Nunca me he parado a sacar metal! ¡Macerazo! ¡Muevete! ¡Vamos a pegar las horas! ¡Pues eso! ¡Nunca me he parado a sacar metal! ¡Nunca me he parado a sacar metal! ¡Nunca me he parado a sacar metal! ¡¿Quién?! ¡El Smoke! Oye, aquí en la... Ven para acá, ven para acá Estoy cerrando el Smoke ¿Por qué? ¿Se le cayó el internet? Se le acabaron los datos Moily ¿Qué? Se le acabaron los datos Moily Está recargando ¡No! Se le acabaron los datos Moily Se fue a cargar plata en la circo ¡Misla! 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 Nos escuchamos los ojos Cache Así como para que nadie lo cache Sí Pero este video estaba peleando aquí Lo mató Galera, conozco a todos ¿En mi hipoteca? ¿Yo? Toma, galera Está bien, sigue encerrado, lo sumo que hay Llegó una casita ¿Qué haces ahí, ya? He encontrado como 8 cofres Es que me voy a mocar muy lejos No, 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 pero si ahora lo alcanzo ¿Dónde estoy? ¿Dónde que me mataron en el camino? No, abro yo cualquier metal ¿Quién me va a matar? Jesús Ahí está Ahí no se mueve el smoke ¿Cuánto le está poniendo a los latos? Bueno, me voy a cargar Oye, me tocó una ballesta en el negro Ahora voy a decir la ballesta Ah, qué bacán ¿Cómo dispara? ¿Igual dispara con él? Ah, no, ya solamente dispara Cuando uno dispara una flecha así Ahí está Y ah, a prop donde vaya, no bano Vamos, me estoy disparando Ah va, es un matardo Heche, vale, dejar eso con el otro putzín ¿Qué pasa? Heche, vale, dejar eso con el otro putzín ¿Puede ser raro tal cosa aquí? Ah, yo con la ballesta nunca he matado a nadie Con la ballesta, justo nomás Oye, el smug va a morir ¿Sí? Sí, uno se mueve Ya estaba en la zona Igual que va con su casita Se ha morido en su hogar Mientras dormía Le hice hasta ventana y puerto Para que tuviera a ir Sí No, no, no Galería, creo Déjalo algo Galería, galería Oh, cómo me hice daño ¿Te hiciste daño? Sí, pero no sé ni de qué forma Hay caleta de granada aquí Oh, sí Yo agarré 10, agarré 100 Y ahí hay 7, a ver Oye, estúpido Te quería aterar más para adentro No pude No A ver, espérate, ven Sube dos escaleras Agárrate con esto, sí, deja la granada Ya, pónete en la orilla O en la orilla Ya, vuela Vuela, vuela Ojalá me salga esta Si tú te la tirás No salió por donde igual Oh No Vaya, se murió el smog No, si yo todavía lo voy a ir a recoger Llevemos la camilla Lo traemos Lo traemos, Nacho Pasemos aquí a la casita moderna La zona primero No, hay 16 No, ya está el material La zona no se está ni cerrando Vayamos a un hidro, porque ahí lo hacemos Por si lo puedo chistar No hay que hacer mucho ruido ¿Y dónde hay un hidro? Ahí lo marque ¿A dónde? ¿Le disparé a uno? 124 Ya, vamos, vamos, vamos El otro está cayendo al lado El otro está cayendo al lado El otro está cayendo al lado ¿Qué? 16 loot No tengo ni escopeta yo Tengo una M4 Yo tengo la misión de matar con escopeta Se me olvidó Todavía ni lo he ocupado Oye, mira, ahí hay una escalera atrás ¿Alguien ahí? No creo Ahí hay uno, sí En 144 144 Están pegando Vamos, aquí atrás del arbolito Sí De la lanzada granada Se va a sonar, pero ojalá le llegue No le están llegando ¡Chao! ¿Se va a sonar algo? Lo he hecho, un teó uno derecho ¡Baco a uno! ¡Muésto, muéna! Al fin no me hubo una escopeta ¡Está a uno, a uno, a uno, a uno! ¡Baja a uno! ¡Baja a uno! ¡No! nooo recogeme 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 me estoy muriendo me estoy muriendo no estoy muriendo una estupida pared este susto mio pero tenemos que cubrir que se quedan 7 quedan 4 ¿tienes gotica? no lo tengo acá hay una scar lo agarre ahí lo voy a tomar lo vio en el knife lo vio en el knife ahi esta esto es una de las partidas mas raras que he tenido no tengo no tengo nada y paso a tener todo tenia 0 kills y ahora llevo 5 yo tengo 0 soy el mejor vienen caeron a los nombres la chisana y arriba oye nooo me pego oh no oh no me pego un atras morimos no que quiero nacer ahi no 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 ¡Gracias!